Por lo tanto, si quiere volver a hablar y cerrar de nuevo, no hay ningún problema ahora. Hay varios legisladores que queremos hablar, me parece que es una cuestión de interés nacional y usted no siguió los pasos del reglamento. Por ejemplo, votar el cierre de lista de oradores, que no se hizo. Si quiere volver a hablar el senador Nadinoff y volver a hacer un cierre, no tengo ningún problema ahora. Creo que usted no nos puede dar el uso de la palabra a todos los legisladores que queremos hablar en este tema que es muy importante para todos los ciudadanos de la Nación. Simplemente eso. La presidencia no le va a privar el uso de la palabra a nadie. En todo caso, quien va a resolver cómo proceder es el Senado. De manera tal que le solicito a los señores senadores que hagan mociones de orden y actuaremos en consecuencia.